En virtud del expediente que vamos a tratar y que ha sido trabajado y confeccionado por la Secretaría de Transporte de este municipio y elevado a consideración de este cuerpo, el cual abarca el subsidio a las empresas privadas de transporte urbano de pasajeros masivos, es de considerar, para que pongamos en claro el tema a tratar, que esto es en virtud del desfasaje salarial en que ha incursionado la UTA Córdoba con FETAP a través del aumento solicitado en FATAP, que es la UTA Nación en Córdoba y por el cual UTA Córdoba tiene un desfasaje salarial que comprende 370 pesos más los mil otorgados por convenio nacional. Hay que aclarar algunas cosas en esta cuestión en virtud de que todos entendamos cuál es el desfasaje numérico que se realiza sobre todo lo que significa UTA Córdoba. La mayor cantidad de empleados que no reconoce el Sistema Nacional de Transporte de Subsidios es algo que afecta directamente a la ARCA, no solo del Estado sino de las empresas privadas. Estamos hablando que hay un desfasaje promedio por cada empresa que ronda. En la Coniferal, 18.570.900 pesos con 45 centavos y lo que significa la Ciudad de Córdoba, 18.927.228 con 46. Entendiendo que los cálculos realizados y que se ha estimado el costo anual por empresa, en 31 millones, para el caso de la Coniferal, 0.88, 100 con 45 y para la Ciudad de Córdoba, en 29 millones, 409.528 con 46. Entendiendo a la vez que la base de liquidaciones parciales que viene realizando la Secretaría de Transporte de la Nación en las compensaciones complementarias provinciales, es que esta liquidación por tal concepto a lo largo del año en curso alcanzará las cifras anteriormente mencionadas. Como resulta de las estimaciones de este cálculo indicado en lo que va del año en curso a diciembre del 2011, es que la suma total de este subsidio que tenemos que evaluar, ronda en total 37.498.128.91, que es el cuadro de aumento de salario realizado por UTA para lo que significa el año 2012. Asimismo se hace presente que el costo salarial no cubre el subsidio nacional, y esto está bien explicado en la planilla que todos deben tener en su expediente que hemos hecho circular en el transcurso de estos 15 días. La cual dice, el subsidio nacional va a ser afrontado de manera compartida por las empresas y el municipio, entendiendo que el acuerdo de los mil pesos significaría un aumento en lo que significa el cálculo salarial estimado para un chofer guarda, entendiendo que los choferes guarda componen el 80% de los empleados que pertenecen a las empresas prestatarias de servicio, y una vez acordado lo que fue el acuerdo UTA-Córdoba, estamos hablando que dicho aumento subió al 22,9% en lo que significa el aumento salarial vigente. Tengo que aclarar también, presidente, y que en el cuadro que ustedes verán en el folio, si usted me da dos segundos, folio 16 que compone el expediente del cual estamos haciendo referencia, la cantidad de empleados pertenecientes a las empresas en cuestión, según lo estimado, es de 1.717, con una flota de 463 colectivos entre las dos. A la vez, los empleados estimados por la Nación son de 1.345, con lo cual existe un desfasaje en este promedio que estipula la Nación de tres choferes por colectivo. En Córdoba tenemos un desfasaje que, estimulado y calculado, aproximadamente abarcaría los 4,8 en algunas empresas y en otras empresas un poco más de 4. Estamos teniendo 372 empleados que están fuera del sistema de subsidio nacional, lo cual eso implica un costo de 13 millones más, en lo que significa el aumento salarial solicitado y acordado ante el Ministerio de la Provincia de Córdoba. Esto, que como bien está quedando en claro, produce un desfasaje en las arcas, no solo de lo que significan las empresas privadas de transporte, sino que debemos también asumir el costo como Estado, aclarando que anteriormente, y por boca de muchos de los concejales que acá se encuentran presentes, muchos han dicho que nosotros habíamos autorizado el aumento del boleto para no dar más aumento salarial o para no comprometer las arcas del Estado. Yo lo que quiero dejar en claro es que nosotros no estamos subsidiando las tarifas, como en anteriores ocasiones sí ocurrió en este recinto, donde algunas gestiones quizás no tomaban los costos reales de lo que significaba un aumento del boleto, y lo cual dañó a la municipalidad en juicios aproximadamente de 300 mil dólares. Y la gestión anterior, que tuvo como consecuencia los subsidios otorgados, no juicios, pero nunca supimos de dónde salieron las platas para subsidiar los desfasajes tarifarios que tenían las empresas. Entonces, ¿qué queremos dejar en claro? Esta gestión viene a proponer ante este consenso un subsidio transparente, autorizado por los representantes del pueblo en la legislatura y en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque palabra empeñada en la ordenanza anterior donde tratamos el revalúo tarifario del transporte, dijimos que cada vez que íbamos a otorgar un subsidio lo íbamos a presentar ante los ediles que componen este Consejo Deliberante. Porque así es como se debe actuar. Hay que ser conscientes que nosotros estamos clarificando y transparentando las cuentas del municipio y diciéndole a los vecinos dónde va la plata que aporta. Muchos podrán decir que estamos subsidiando a empresas que se denan los bolsillos con dinero. Eso es mentira. Es mentira. Sí vamos a cubrir la necesidad que necesita el transporte humano del pasajero y fundamentalmente hoy hemos aprobado y hemos consensuado el tratamiento de preferencia y comisión de lo que llamamos el marco regulatorio donde todos vamos a tener que aportar su granito de amena y en uno de sus artículos dice que va a existir la periosidad y el tiempo donde se van a tratar los aumentos tarifarios y las rendiciones de cuentas para el transporte urbano del pasajero que se viene. Por eso quiero ir finalizando, señor Presidente, diciéndole que este no es un subsidio para el transporte, no es un subsidio para la tarifa. Este es un subsidio para que Servicio Público de Transporte Masivo siga continuando y trabajando en la ciudad de Córdoba hasta que finalicemos el estudio. Avanzado lo que va a ser un marco regulatorio para los futuros 10 o 20 años de esta ciudad que todos los cordobeses nos merecemos ser transportados dignamente y en virtud de que este gobierno tiene los objetivos claros y las ganas de ser partícipe a toda la ciudadanía en un tema tan trascendente. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Tiene la palabra la concejala Riu Torto. Señor Presidente, en primer lugar quiero adelantar nuestro voto negativo a este subsidio porque escuchamos en este recinto y también al intendente varias oportunidades hablar de que el boleto otorgado hace unos meses, en marzo, de 3.20 junto a los subsidios que reciben tanto las empresas privadas como las empresas estatales debía alcanzar para que cada uno administrara el negocio de la mejor manera posible y que cumpla con las condiciones contractuales del servicio del transporte masivo urbano tal cual está explicitado en Coniferal, en el pliego de condiciones y en la ordenanza vigente para las otras dos empresas, la TAMSE y Ciudad de Córdoba. Ahora bien, no se puede decir que el subsidio este es transparente y lo que daba la gestión anterior, la anterior y la recontra anterior. No, porque todo sale del mismo lugar, del bolsillo de los vecinos y barretas generales. Y así usted le ponga el orden que no, que en un momento se subsidiaba la tarifa, en otro momento se subsidiaba mayores costos de freno o en otro cualquier costo. El subsidio sale del bolsillo de los vecinos y de rentas generales y siempre ha sido transparente, sale de ahí. Por lo tanto, cuando viene la cuenta de los ejercicios, en este Consejo de Liberantes vemos la plata que se llevaron las empresas privadas del transporte urbano y la empresa estatal. Ahora bien, la paritaria nacional en la cual participa la UTA como gremio y la FATAP como organización empresarial, cuando fija los mil pesos de aumento para que la nación subsidie, da la casualidad que la FETAP, que es la organización empresarial de Córdoba, no participa ni va a la FATAP para decir que, como en Córdoba nosotros tenemos una relación de empleados respecto de la unidad de colectivos que supera al resto del país, o sea que es superior al 3.3 y en el caso de las privadas están llegando a 4 y en el caso del estatal llega a 6, pero es un problema de administración, sabía perfectamente la FATAP y por eso creo que no participó en la FATAP, de que de ninguna manera la nación va a dar un peso más por encima de los mil pesos que le ha dado al resto del transporte urbano de las ciudades del interior del país. Por lo tanto, lo que acá no es transparente es que si yo tengo empresas privadas cuya ecuación económica no les cierra, pues se tendrán que ir y tendrán que dar la discusión en la organización nacional que las nuclea, que es la FATAP, para decir, señores, sentémonos a ver por qué a ustedes les cierra y a nosotros no nos cierra en Córdoba. ¿Por qué? El problema de que tengan más empleados las empresas privadas es un problema de las empresas privadas, porque ser empresario con la plata del Estado es fácil. El problema que nosotros tenemos como municipio que sobre el aumento que tienen las privadas estamos llegando a 6 empleados por unidad, es un problema que sí lo tiene que enfrentar el municipio y tendrá que ponerle plata, etcétera, etcétera, hasta que a los días con marco regulatorio o sin marco regulatorio se licite cuando se licite un servicio de transporte urbano y volvamos a rediscutir las reglas. Hasta ahora es una expresión de anhelo, pero lo concreto es que si nosotros hicimos un aumento de impuestos en todo sentido diciendo que teníamos una municipalidad quebrada, que por otro lado la clasificadora de riesgo dijo que no estábamos tan quebrados, y se emitió letras y estamos diciendo ahora, y subimos el boleto, y ahora estamos diciendo que no sé si hay plata para pagar a Guinaldo, y tampoco tenemos plata para pagarle todas las deudas salariales heredadas desde hace 80 años, si usted quiere. ¿Cómo es que nosotros le vamos a meter la mano en el bolsillo a los vecinos para darle 18 millones 900 mil pesos a las empresas privadas para solucionar el problema de financiamiento? Es un problema de la empresa privada, si no le cierran los números que se vayan. Demasiado agujero negro financiero tenemos nosotros con la TAMSE, que esa sí es responsabilidad del municipio, pero a las privadas no. Yo no le puedo decir a una vecina o a un vecino que no tengo plata para comprar insumos para un bacheo, para cambiar una lamparita o para lo que sea, que no me andan del hospital de Villa Libertador, que no me andan los centros de salud. Pero sí tengo plata, fíjese vecina, para darle a los señores que por otro lado no se han ido del sistema de transporte porque es rentable. Entonces, ah, pero yo tengo casi 20 millones para darle a los señores de la FETAP plata porque están en quebranto empresarial. El problema de cómo se financia el quebranto será problema de ellos. Y lo que más me preocupa es que esas dos empresas a las cuales les vamos a regalar ahora casi 20 millones de pesos, son empresas que tienen un juicio cada una de 70 millones contra el municipio. Entonces, si no tienen plata y el municipio les querría ayudar, pues siéntelo en una mesa y decirle yo te puedo adelantar a cambio de tal cosa del juicio que vos me tenés, pero no suelto de cuerpo y creer que es transparente porque pase por acá la autorización. En el otro caso no pasaba por acá, pero era transparente porque venía cuando mirábamos y nos asustábamos de la cantidad de dinero que se viene dando a las empresas privadas históricamente. Entonces, así cualquiera es empresario de transporte con la plata de los vecinos. Y yo creo que nosotros no podemos poner en riesgo en la administración municipal el pago de aguinaldo o los servicios básicos prestándole a los señores que, como saben que la municipalidad les va a seguir dando la plata, no van a discutir donde tienen que discutir los empresarios el tema de la ineficiencia o de la escasez del subsidio o de lo poco federal que sea y toda la hierba frita que conocemos de este tema y que lo repetimos años. Nosotros debemos defender el bolsillo de los vecinos. Sabemos que ya hay un costo alto en la TANCE, pues preocupémonos de la TANCE y de los vecinos y que los empresarios vayan y vean quién les va a prestar la plata para cumplir con los 370 pesos que, por no defender en la FATAP una postura que nos iguale con el país, los muchachos están tranquilos porque siempre apretando y sabiendo que la gente al que le va a pegar una pedrada va a ser al chofer porque el empresario está en su casa y no lo ven. Entonces los muchachos están tranquilos porque entonces el intendente va a estar apretadísimo para que la gente no siga puteando y entonces le vamos a dar 18.900.000 pesos y no sé si vamos a pagar la guinaldo, no sé si vamos a tener plata para insumos, no sé si vamos a tener plata para maquinaria y herramienta. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ordenanza. Muy bien, concejal. Tiene la palabra. Me pidió el concejal Domina primero. Muy bien, entonces tiene la palabra la concejal Vigo y después el concejal Domina. Gracias, presidente. Primero, el concejal Domina que haya cedido el uso de la palabra. Mire, voy a tratar de ser lo más breve o por lo menos lo más sintética posible, ya que nuestro bloque en este sentido se ha expresado contundentemente y le quiero recordar, presidente, que hace muy pocas sesiones, si no es la semana pasada, no recuerdo bien, hemos estado votando aquí por unanimidad y celebro que haya sido, porque nunca más oportuno, un pedido de realizar la auditoría contable desde el Tribunal de Cuentas a las empresas de transporte público de pasajeros de Córdoba. Así es que voy a tratar de sistetizar en esto de este proyecto que estamos hoy considerando y que establece nuevamente un salvataje, por así decirlo, a las empresas, sobre todo a las empresas privadas de colectivos de Córdoba. Porque para cubrir los 370 pesos, presidente, extra que reclamaban los choferes en el mes de mayo, como bien se ha dicho aquí, en el marco del acuerdo logrado por UTA con los empresarios de transporte, la Municipalidad de Córdoba debió adelantarle a estas empresas prestatarias del servicio público nada más y nada menos que 20 millones de pesos, casi 20 millones de pesos. Este acuerdo se alcanzó después de 72 horas de paro, quiero recalcar y en todo caso recordar todo esto por alguna de las cuestiones a las que hizo referencia al miembro e informante del oficialismo. Ese acuerdo se alcanzó tras 72 horas de paro y donde cerca de 350 mil usuarios de la ciudad de Córdoba debieron generar varias vías alternativas para movilizarse y que hasta el día de hoy no recuerdan los perjuicios que este paro imprevisto les ocasionó. A priori esta situación puso en evidencia obviamente las desinteligencias del Estado municipal, como lo hemos dicho muchas veces, y la falta del conocimiento sobre los costos reales de este servicio. Esto considerando que fue el mismo municipio el que en marzo le pidió, le solicitó a este mismo Consejo Deliberante que avalara una suma del boleto de 250 a 320 pesos. Debo decir que el municipio no estuvo a la altura de las circunstancias, como lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos sosteniendo, fue un poder concedente que se mantuvo impávido y lo volvemos a decir frente al conflicto que cuando se decidió actuar lo hizo comprometiendo una vez más las finanzas públicas. La ordenanza 12.023 de tarifa de transporte establece claramente que el Departamento Ejecutivo Municipal debe solicitar autorización al Consejo Deliberante previo al otorgamiento de subsidio a las empresas privadas prestatarias del servicio de transporte público y pasajero. Pero recuerdo en este punto dos cosas. Primero, que no ha sido un proyecto que haya sido entrado en comisión para proponer ahí la discusión y el debate más allá que tenga que ver con todas las discusiones anteriores. Recuerdo que al momento de la aprobación de su ordenanza en febrero, esta a la que hacía referencia, la 12.023, en el momento de la aprobación de su ordenanza decía en febrero de este año, el concejal Casati decía lo siguiente. Casati que es tan amigo de todos, pero además es amigo de ir planteando cuestiones, sobre todo en los medios de prensa. Casati decía que es fundamental que el sistema no colapse. El transporte público es uno de los servicios esenciales que determinan la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que debe representar el bienestar en términos de seguridad, eficiencia y comodidad. Cosa que coincidimos con el concejal Casati. Y seguía. Es fundamental, dice el concejal, lo voy a repetir hasta el cansancio, destacar que este municipio, y quien lo dirige, el doctor Ramón Mestre, ha quitado los subsidios municipales asignados a las empresas privadas por un monto total de 31 millones de pesos discriminados en 16 millones para Coniferal y 15 para la ciudad de Córdoba. Vuelvo a recordar que el bloqueo Unión por Córdoba promovió al Ejecutivo un pedido de informe a fin de conocer, entre otras cosas, qué partidas se afectarían para el pago de la diferencia salarial de los choferes, qué gestiones realizó el Intendente Mestre a fin de obtener más subsidios de la Nación, cuál era la fecha prevista para licitar la nueva concesión del servicio, qué herramientas tenían los usuarios del servicio para reclamar los resultados que arrojan los ITV realizados a las unidades de las tres empresas y qué incidencia tenían las multas sobre el transporte público. También, y reitero, ha solicitado el Tribunal de Cuentas, y me alegro y celebro que lo hayamos podido realizar, que instrumente una auditoría económica financiera sobre las tres empresas prestatarias. Esa información es vital para conocer cuánto cuesta el servicio y cuánto y cuándo estamos frente a una nueva licitación de ese servicio. Por eso, señor Presidente, espero que, y en esto retomo las palabras del concejal Casati, que hablaba del marco regulatorio, espero, estimado concejal Casati, que el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros que hemos comenzado a considerar en este consejo, no corra la misma suerte de este tema, en el sentido de prestarse a los desmanejos del ejecutivo municipal y que pueda, de una vez por todas, establecer, y lo traigo a colación porque usted lo ha mencionado, poder ya comenzar a poner aspectos muy claros para que no, dentro de muy poco tiempo, tengamos que volver en este recinto a volver a dar otro salvataje a las empresas de colectivos de la ciudad de Córdoba. Tiro dos datos para ellos. Hace poquito, cuando la Municipalidad de Córdoba le liquidó los días de paro a la TAMSE, las empresas privadas de colectivos volvieron otra vez, esta vez, peleadas con la UTA porque primero, en acuerdo con el gremio de choferes, habían iniciado este camino que terminó en lo que todos conocemos, hace muy poquitos días, nuevamente la FETAP ahora poniéndose aparentemente del otro lado, le solicita también al municipio que le pueda ayudar al municipio con esto del pago de los días que los choferes habían realizado, habían hecho paro. También responsabilizándole al municipio que el municipio no le había descontado a la TAMSE y eso que le había generado nuevamente recrudecer el conflicto gremial. Por otra parte, Casati hablaba del déficit que tienen las empresas privadas, bueno, acá ya se lo ha mencionado, esperemos que estas empresas privadas que todos sabemos que tienen el déficit que tenemos, que también ya se ha discutido en muchas oportunidades, yo digo qué futuro van a tener estas empresas para cuando el Intendente llama a la licitación pública internacional. ¿Qué van a hacer estas empresas en la situación que hoy tienen? Porque a prima fase yo diría que estas empresas tampoco van a poder participar de una licitación que seguramente va a tener requisitos mucho más importantes y contundentes de lo que hoy tienen. Y por otro lado, quiero nada más agregar un aspecto a este proyecto, ¿no? En la nota de elevación que el Intendente realiza para que se considere hoy en este recinto y que reconstruyo, reitera los mismos términos del Secretario Díaz Cardelac, habla de, leo textual, ¿no? Asimismo es dable destacar que se estima que el monto a subsidiar no podrá superar entre las dos empresas los pesos 18.900.000 de conformidad a los cálculos realizados por la dirección del transporte y el esfuerzo compartido de las partes involucradas. Comilla, esfuerzo compartido, agrego yo. El proyecto que se acompaña tiene por objetivo obtener dicha autorización de una forma acotada en base a criterios objetivos que permitan a este cuerpo tener cuantificado el subsidio que otorgará este departamento ejecutivo municipal. Creo que nunca este consejo va a terminar de tener la información y va a tener el manejo en forma acotada, como dice el Intendente, y mucho menos la cuantificación del subsidio. Por lo tanto, presidente, simplemente para terminar, evidentemente aquí hay un nuevo negocio de inversión en Córdoba y que es el hecho de que quien tiene algunos dineros y que pueda poner y que quiera invertir y sacar buenos dividendos, evidentemente hoy el gran negocio en Córdoba es ponerse una empresa de transporte. Total, a la hora de tener algún problema financiero y económico, ahí va a estar el municipio de Córdoba garantizándole los fondos necesarios para salvar esa situación. Y por último, simplemente agregarle, señor presidente, que nuevamente, nuevamente, y hago votos, como decía el concejal Casati, que el marco regulatorio termine con esta situación, nuevamente hoy estamos ante el chantaje en un tema absolutamente sensible que le quiero agregar que el propio Intendente y que por ahí en eso hasta vamos a acompañar su categorización cuando él habla de que el transporte es un servicio esencial para la ciudad de Córdoba y creo que en eso tiene razón. Lo que sí también habría que recordar al Intendente es que nuevamente estamos en este tema que es una política esencial del gobierno municipal ante, como decía, un chantaje nuevo de las empresas de transporte público de pasajeros a la municipalidad en primer término y en segundo lugar, a lo que es más grave, a los usuarios de Córdoba. Por eso, presidente, contundentemente no vamos a acompañar este proyecto siendo coherente con todo lo que hemos dicho. Muchísimas gracias. Muy bien, consejal. Tiene la palabra el consejal Domina. Gracias, señor presidente. Usted es muy joven y muchos de los señores concejales también, pero conocen el jueguito de la perinola. La FETAP también, también conoce el jueguito de la perinola. Pero ¿qué pasa con la perinola de la FETAP, señor presidente? Siempre sale, nunca pone. Es aburrido jugar con ellos, porque siempre sale, otros ponen, nunca ponen, saco todo. Más o menos así. Lamentablemente ha vuelto a pasar. Cuando aquí se trató el aumento del boleto a 320, nosotros planteamos que en lugar de proceder a aumentar la tarifa, tal vez hubiera sido mucho más razonable en ese momento discutir el marco regulatorio, que celebro que ya haya tomado esta hora parlamentaria y esté en debate en este consejo, o en trámite en este consejo, porque a lo mejor se hubiera podido llegar al 28 de junio, cuando vencen los permisos de Coniferal y Ciudad de Córdoba, ya vencidos y extendidos, en condiciones de renovar la prestación por parte de empresas privadas del servicio de transporte urbano, la proporción que les corresponde. Lamentablemente, decía, no se hizo así, y ahora ya no estamos a tiempo, seguramente, de que el 28 de junio se pueda proceder a licitar, y mucho menos a empezar a renovar. El trámite del marco regulatorio va a hallar su tiempo, los pliegos su propio tiempo, y la licitación el suyo. ¿Le dimos el aumento del boleto, señor Presidente? O le dio el oficialismo, para ser más apropiado, y en el acto automáticamente estuvimos aprobando entonces una transferencia de alrededor de 13 millones de pesos mensuales más. En su momento yo lo cité como un bonus, que se le daba a estas dos empresas ya en el último tramo de su concesión precaria, vencida y prorrogada, un bonus de 13 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta el impacto de esos 0.70 sobre el corte de boletos promedio mensual. Disfrutaron de este bonus cuando el 7 de mayo se planteó el conflicto con UTA, donde la FETA vuelve a arrojar su perinola, y vuelve a salir, no pongo o nunca pongo, y los vecinos de Córdoba padecieron durante tres días el efecto conjunto de una actitud poco solidaria de UTA con respecto a los demás trabajadores, porque en definitiva quienes mayor utilizan el servicio de transporte urbano de pasajeros son los trabajadores, y un verdadero lockout empresario, digámoslo con todas las letras, señor presidente, que paralizó la ciudad por tres días. No voy a emitir juicios de valor para que el debate no se vaya por las ramas, pero simplemente admítame, señor presidente, señores concejales, que la intervención tardía de la municipalidad, el tercer día, terminó convalidando la pretensión de los señores empresarios. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque finalmente se destrabó el conflicto a partir de que el municipio accedió a coparticipar el costo salarial que en realidad correspondía a la FETAP en la parte de las empresas privadas. A la municipalidad le correspondía, obviamente, lo que es pertinente a la TAMSE, la Empresa Pública de Transporte. Yo hice unos números ahí para ver cuánto le podía estar costando a los vecinos de Córdoba, al municipio, esta resolución, en uso de los atributos del señor Intendente, de coparticipar en parte del costo salarial para destrabar el conflicto. Entonces, como lo que teníamos hasta ese momento era información periodística, declaraciones públicas de funcionarios, en fin, lo que estaba disponible, el cálculo fue muy sencillo, porque se hablaba de que la diferencia eran los famosos 370 pesos que aquí ya se mencionaron. O sea que la diferencia estribaba entre los mil que reconocía el acuerdo nacional, el convenio nacional, y que por lo tanto cubría el subsidio de la Secretaría de Transporte de la Nación, con respecto a esos 370, que era la diferencia, digamos, cordobesa del asunto. Entonces dice, 370 por 1.717, que son los choferes o los empleados que declaran con diferencia de Córdoba, y si usted lo quiere anualizar, señor Presidente, vamos a anualizarlo por 13, da 8.255.000, creo en el acuerdo. Pero ¿qué pasa? En el acto también dijimos, cuidado, que la municipalidad, por más que lo haya resuelto políticamente, no puede proceder a monetizar esta ayuda, que todavía no tenía el importe determinado, porque existe el artículo 16 de la ordenanza 12.029, 23, 12.023, que fue la que estableció el aumento. Ese artículo 16, que no lo redactamos nosotros, vino en el proyecto, establecía claramente que para otorgar nuevos subsidios, el Departamento Ejecutivo debía contar con la autorización previa de este Consejo. En línea, guardando lógica absoluta, con uno de los argumentos que aquí se dijeron, justicia es recordarlo, de parte del oficialismo, de que ese aumento a 3.20 estaba en buena medida, legitimado, por decirlo de algún modo, con que se acababa el subsidio municipal, lo cual es una decisión política muy respetable. No le damos más subsidios, se los trasladamos, digamos, al efecto del subsidio al usuario, es una decisión política. Pero es aquí que apenas se suscitó el primer conflicto, se tiene que volver atrás, porque si no se incurre, o se viola, ese artículo que no tiene lugar a interpretación, es clarísimo. Y ahí viene la necesidad, entonces, señor Presidente, de girar esta ordenanza. Desconozco, le confieso, cómo ha sido monetizado el aporte hasta ahora, porque si se ha hecho imputándolo como subsidio, va de suyo, que se esté incurriendo en malversación de fondos públicos. Porque no hay autorización para otorgar subsidios, espero que no, supongo que no, insisto, no me consta de qué modo se ha hecho, pero es evidente que como esto ahora se va a prolongar en el tiempo, se hacía necesaria esta ordenanza, que desde el punto de vista legal, es absolutamente incuestionable. Pero ¿cuál es la sorpresa, señor Presidente? Que cuando llegue a la ordenanza comprobamos que la autorización que se solicita es 18 millones 900, casi 19. Y ahí no me cierra con mis 8 millones 200. ¿Por qué? Porque, y aún hablando de montos anualizados, lo primero que uno observa y que corresponde observar es que se ha anualizado el subsidio o se ha anualizado el costo salarial, con lo cual se está admitiendo implícitamente o casi diría explícitamente que la concesión a Coniferal y Ciudad de Coro se va a extender por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año. Lo cual a todas luces, señor Presidente, y no estoy cargando las tintas sobre nadie, es una mala noticia para todos los vecinos. Porque vamos a seguir sufriendo estas dos empresas que han demostrado escasa sensibilidad social y que tienen esa perinola cargada de la que hablábamos al principio. La planilla a la que aludía el concejal Casati, cuya explicación fue, a mi modo de ver, impecable desde el punto de vista de la defensa de la posición del oficialismo, porque no ha encontrado nada para reprocharle desde la lógica, en todo caso se lo reprocho desde la política. Aunque acentúo y subrayo que en realidad el blanco de esta posición crítica nuestra no es tanto el municipio, que obviamente no estamos de acuerdo con la decisión política, pero sí la FETAP. Y se ha dicho qué parte a nuestro modo de ver le corresponde al municipio en esta decisión que no compartimos. La planilla, decía que aludía el concejal Casati, claramente, la bodala, creo, por la subsecretaría de transporte del Departamento Ejecutivo Municipal, es explícita y nos ayuda a entender por qué no son 8.200.000 y pico, sino que son 18.900.000. En la planilla viene el cálculo del costo salarial de este convenio cordobés que la propia FETAP, mejor dicho, corrijo, las propias empresas al elevar el pedido están diciendo que no corresponde, que es ilegal, que la Secretaría de Trabajo digamos, convalidó una pauta salarial, un acuerdo que ellos no están de acuerdo y allí nace el pedido y el mangazo, válgame la expresión vulgar al municipio, o sea, a los vecinos. De acuerdo a la planilla que estamos mencionando, señor presidente, el total del costo de los 1.700 empleados de Coniferal y Ciudad de Córdoba, el total del incremento son los 60 millones, 60,5 millones que aquí se mencionó y deducido los 23 millones que aporta la Nación por la vía del subsidio de la Secretaría de Transporte, nos da un neto anualizado de costo salarial del acuerdo para Coniferal y Ciudad de Córdoba, señor presidente, señores concejales, de 37,5 millones y ahí opera y se consuma la, el esfuerzo compartido al que aquí también se aludió, o sea, no se siguió la lógica de los 370 pesos, acá está mi diferencia conceptual con los números de Casati, sino que se aplicó otra lógica, la del esfuerzo compartido, porque está claro que 37,5 dividido 2 son los 18,9, o sea, la FETAP aceptó poner al menos la mitad de qué, señor presidente, de lo que le hubiera correspondido poner el 100%, y en todo caso, si no le cerraban los números, pida, pida un aumento torifario y verá el municipio si se lo concede, se lo estudia, lo gira o no, pero no era este el mecanismo, el de la extorsión, no dice en ningún lado que la municipalidad está obligada a coparticipar o subrogar, como dicen los abogados, está bien, subrogar obligaciones que son estrictamente patronales, la obligación de afrontar un costo salarial emergente de un pacto salarial, es estrictamente patronal, en ningún lado dice que el municipio debe correr en auxilio de los muchachos de la FETAP porque no vaya a ser que se les complique o desmejore la ecuación económica financiera, en todo caso, debe ir por otro lado, yo sé, yo sé que me van a citar, ya se han recordado aquí los juicios, los lamentables juicios que el municipio tiene, pero por lo mismo, porque fíjense, señores presidentes, señores concejales, que aparentemente este negocio, el de transporte urbano en la ciudad de Córdoba, parece ser el más protegido de todos, el más blindado de todos, yo no conozco ni siquiera en materia de concesiones públicas o negocios de contratistas con el Estado, donde el Estado aparezca garantizando una determinada rentabilidad o margen, ni hablar en el sector privado, el concepto de riesgo empresario es una piedra fundamental del funcionamiento de una economía de mercado, como la que tenemos, entonces, a título de qué hay que garantizarle a la FETA que presta un mal servicio, deficiente, con esa perinola cargada, que gane lo suficiente como para mantenerse satisfecha, no hay ninguna razón, creo que este debate tiene que estar muy presente en la inminencia de la consideración del marco regulatorio, porque tenemos que ser muy cuidadosos, señores concejales, de no volver a dejar abierta esta puerta para que en el futuro pueda haber reclamos unilaterales y egoístas de esta naturaleza como los que lamentablemente ha heredado, es un rayo, heredado, entre otros legados, esta administración, que no le corresponde, pero sí le corresponde evitar que esto se reproduzca de cara al futuro. Mala noticia entonces que la municipalidad haya adoptado como decisión política subrogar un costo patronal. Mala noticia que en lugar de los 8200 con los que se publicitó el encomiable propósito de recuperar el sistema de transporte urbano, porque sabemos a quién le pega más la falta de transporte público, y que se haya anualizado el costo y estemos considerando un subsidio que no es poca plata, señor presidente, sobre todo contrastándolo esos 18,9 o 19 millones con las inmensas necesidades que tiene la ciudad y que a diario comprobamos las dificultades que existen para afrontarla desde el punto de vista pecuniario. O sea que en realidad habría muchas otras prioridades, pero el cuento no termina aquí muy redondeando, señor presidente. Hace pocos días, creo que si no me engaño fue la semana pasada, se volvió o renació el conflicto UTA-FETAP ahora a partir de otro acta, el acta del 30 de mayo, porque volvió a girar la perinola, señor presidente, y adivine cómo salió. No poco. ¿Qué se discutía en ese momento? En ese momento los muchachos venían por los días no trabajados y el presentismo, porque la la municipalidad decidió otra decisión política, señor presidente, que como prerrogativa no la discuto, pero no la comparto, de haber pagado a TAMSE los tres días completos como si se hubieran trabajado, más el presentismo como si no se hubiera incurrido en ausentismo. era evidente, público y notorio que ese gesto de la municipalidad iba a disparar inmediata y automáticamente el reclamo del otro lado del mostrador. Giró la perinola, vino la UTA y la FETAP no pongo. ¿Quién puso, señor presidente? Adivinen, la municipalidad, los vecinos. Obviamente que nosotros en este caso queremos saber si esto que puso la municipalidad, que públicamente a través de declaraciones en los medios se dijo que fue a cuenta de un fondo de transporte, de un adelanto que son fondos del sistema, son o no son reintegrables porque volveremos a la carga oportunamente. Recuerdo, señor presidente, señores concejales, este bloque tiene presentado un pedido de informe que yo aspiro y creo que va a ser acompañado que justamente pretende establecer si este nuevo aporte el más reciente para que no se volviera a suscitar el conflicto, el paro y el lógico perjuicio de los vecinos es en carácter de adelanto financiero o es un aporte reintegrable y si es reintegrable de dónde se va a descontar y si es un aporte financiero o sea un subsidio cuánto más se eleva la cuenta, cuánto más nos cuesta esa maldita perinola. Usted habrá comprobado señor presidente, señores concejales que por el razonamiento que estamos llevando delante lo que estamos diciendo es poner en debate la decisión política del municipio de coparticipar costos patronales de las prestatarias privadas pero más que nada más que nada resaltar esta actitud recurrente de estos malos concesionarios de estos pésimos prestadores de un servicio público que saben que tienen a su mano la herramienta más eficaz para obligar a que el municipio llámese los vecinos deban pagar los platos rotos y salir en auxilio de su rentabilidad cada vez que se suscita un conflicto. Estoy por hecho que este subsidio va a prosperar entiendo concejal Casal la postura del bloque oficialista es entendible es derivada de una decisión política a su vez superior del Departamento Ejecutivo Municipal conectada a su vez con una apreciación del Departamento Ejecutivo Municipal de que en nombre como se dijo por allí de la paz social y de la continuidad y sustentabilidad del servicio del municipio debería acudir en ayuda de estos filántropos de esta gente tan noble y solidaria de Coniferal y Ciudad de Córdoba y cargarnos las espaldas con una mochila de 19 millones de pesos que ojalá hubieran sido destinados a otros fines mucho más loables necesarios y beneficiosos para los vecinos estamos frente al hecho consumado sinceramente no quiero llevar esto al debate político porque las decisiones ya han sido tomadas en el en el nivel correspondiente y corresponde cerrar el círculo de la legalidad de la legalidad con la aprobación de una ordenanza sin la cual como dijimos antes estaría incurriendo el funcionario responsable en delitos económicos señor presidente por no compartir esta visión del problema del transporte por no avalar la pretensión egoísta de Coniferal y Ciudad de Córdoba de la FETA pero entendiendo las razones no vamos a acompañar la presente ordenanza gracias señor presidente bueno concejal tiene la palabra el concejal Márquez gracias señor presidente he escuchado atentamente a los tres bloques opositores y vuelvo a repetir yo que parece que no no tiene nada que ver con con la situación que estamos viendo parece que no vivieron en Argentina que no saben que hay inflación que el gobierno de Córdoba también dio subsidio a las empresas de transporte pero parece que nosotros somos los que hacemos más o que nuestro intendente Ramón Mestri es que estamos dejando todo la inflación o sea yo no entiendo lo que dicen que defienden tanto a los vecinos quieren que los dejemos sin colectivos los vecinos no le demos la posibilidad y tengamos yo yo entiendo que la FETAP los presiona indudable por eso en un momento dije que ya venían los tiempos que llevamos un nuevo marco regulatorio para manejar esto pero esto estos temas que nos están pasando no es toda responsabilidad en la intendencia de Córdoba no hay un contexto general que estamos pasando todo o no saben que los aumentos de boletos en la capital federal subieron nosotros no inventamos los subsidios que se dan unos otros no acá en Córdoba lamentablemente nunca llegaron los subsidios que correspondían y no sé si antes lo habían hecho reclamando por lo que nos correspondía o sea por eso digo yo que queremos aprobar esto porque sabemos que los vecinos no se merecen quedar de nuevo sin transporte en la ciudad de Córdoba así que por eso señor presidente vamos a apoyar el proyecto este de los subsidios gracias muy bien consejal tenía Casati y alguien más acá del bloque del UCR no no entonces Casati y Siciliano después y el consejal Siciliano gracias señor presidente es para seguir aclarando algunos conceptos que me parece que se están virtiendo y que no hacen a la razón del proyecto que hoy estamos debatiendo primero y sin ánimo de ofender y sin ánimo de ser reiterativo hay que dejar algunas cosas en claro me parece y le hablo al señor Domina Esteban Domina Tito más conocido un amigo le quiero aclarar en la época que su jefe político manejaba los destinos de la municipalidad de la ciudad de Córdoba cuando le tocó ser intendente y que bien lo dijo la consejera Ruitor hoy tenemos seis empleados de Tancel porque motín político del señor Nostrala no sé si lo conoce Esteban cuestión de privilegio para los empleados de la TAN segunda cuestión dos aumentos gestión juez dos mentitos que vinieron desaprobando el estudio de costo de los técnicos municipales de planta permanente costo de lo mismo para este querido municipio que hoy nos toca dirigir trescientos millones de pesos en juicio abogado patrocinante Ortiz peligroso ¿está claro? juecista advenido juecista disculpe no ofenda cuando hablo ¿está muy claro? hay que dejarlo claro esto señor presidente porque esto no fue inventado por el Raycari fueron otras gestiones inflación casi cero en la época de juez dos aumentos segunda cuestión tercera para hacerle claro querido amigo Esteban Tito el aumento no es mil tres setenta si usted hace los cálculos como hombre de economía y que conoce la afectación de mil trescientos setenta pesos que el aumento salarial conformado de UTA Nacional y UTA Córdoba la suma le da según los índices afectado en un chofer guarda ochenta por ciento de los empleados de las empresas privadas es dos mil setecientos siete pesos con sesenta y seis me puedo equivocar en algunos centavos señor presidente tercera cuestión estamos hablando cuarta perdón vengo atrasado disculpen cuarta cuestión y no soy contador ya claro segundo seis meses del año dos mil doce afectación salarial y después le voy a alcanzar los planitos porque lo hice dos sin ser contador sí estudié tres años en ciencia económica pero aprobé cuatro materias nada más se los pido de ejemplar cuarta cuestión como veníamos analizando segundo seis meses del aumento salarial que algunos salieron por todos los medios voy a decir que era trescientos setenta pesos siendo profesionales en la materia de economía es de tres mil ciento sesenta y siete pesos con noventa y un centavos afectación real del sueldo conformado un chofer guarda y disculpe la reiteración le quiero hacer en claro también como vienen los subsidios nacionales acá corro los subsidios nacionales teniendo en cuenta estos dos montos que acabo de escribir primeros seis meses del año segundo seis meses del año dos mil doce en el caso de la conifera donde los queridos amigos del gobierno nacional le reconocen 732 empleados la conifera tiene ochocientos ochenta y dos empleados y el monto que manda por el subsidio de mil tres setenta que conformado ya saben cuánto es para los primeros seis meses ya saben cuánto es para los segundos seis meses mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con cincuenta y tres centavos y no es que defiendan las empresas defiende el sistema que este gobierno cuando tuvieron los paros el día siete y ocho de más dos dijeron que el servicio público todo lo que integra en este recinto debía ser subsidiado venimos con la verdad venimos para la entera el desfasaje de un sistema obsoleto que este bloque y este departamento ejecutivo comprometió en campaña en marco regulatorio y vamos a discutir el tiempo que haga falta pero con números claros diciendo la verdad no mintiéndole a la ciudadanía gracias al presidente tiene la palabra el concejal siciliano y después el concejal domina gracias gracias presidente lo escuché cuando tratamos un tema anterior que usted decía que si Belabarro seguía hablando en latín usted iba a volver a las frases y yo voy a citar una frase suya que no es de su autoría pero que citó usted cuando dijo un día se puede engañar a parte de la gente parte del tiempo pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo me quedó grabado eso suyo gozar porque porque evidentemente lo que usted planteó era cierto hemos hablado porque yo con concejales durante todos estos días de todos los bloques de la oposición también los concejales del bloque maestrista principalmente los radicales hemos tenido y hemos dialogado mucho sobre estos temas y me parece que lo que hay que discutir de verdad y como decía Casati sincerándonos es el fondo el bloque de la unión cívica radical hace cuatro meses aumentó el boleto y lo llevó a 3,20 uso varios argumentos entre uno de los principales argumentos que legitimaba llevar a 3,20 el precio del boleto era que se acababan los subsidios a las empresas privadas recuerdo concejales en la sesión ya lo han leído la versión en programas televisivos en diarios diciendo señor vecino es cierto vale 3,20 el boleto pero quédese tranquilo que no vamos a poner más plata que corresponde a la lamparita al bacheo al centro de salud no vamos a poner más plata a la empresa de transporte privada ahora esa plata que el municipio venía dándole a los privados usted señor vecino la va a tener en el centro de salud en el asfalto en la lamparita en la educación por eso señor vecino haga el esfuerzo y pague un boleto a 3,20 ahora discutamos qué subsidiar porque a lo mejor a lo mejor si el gobierno municipal hubiese planteado que quiere llevar adelante además de los subsidios nacionales una política de subsidio al sistema de transporte y Urubina pedía autorización hoy por 200 millones de pesos quizás podríamos haberlo votado a favor pero lo que tenemos que discutir entonces es el precio del boleto porque acá se ha entrado en una falsa discusión en un falso análisis están discutiendo de las gestiones anteriores de la cantidad de choferes por colectivo y me parece que estamos errando en este planteo porque intencionalmente la UCR está llevando la discusión a este aspecto y en realidad lo que tenemos que discutir es que cuando decidieron llevar a 3,20 el boleto era porque no iban a subsidiar más el sistema esto es una decisión política señores boleto caro pero señor ciudadano no más plata a los privados ahora usted va a tener salud o asfalto la parita bacheo dispensario si hoy hubiesen dicho señores le vamos a dar 20 palos a los privados pero sabe una cosa el boleto va a valer 2,80 pues discutamos el sistema de subsidio porque ahora deciden subsidiar pero bajan el costo del boleto y no me van a decir no siciliano porque cuando aumentamos el boleto hace 4 meses no existía la realidad de los 370 pesos señores esa realidad es del empresario privado de transporte no es del municipio es del municipio con TAMSE pero con Iferal y Ciudad de Córdoba es son las dos empresas privadas entonces lo que estamos subsidiando en realidad es la ganancia de los privados esto es sincerarse de verdad esta es la verdad entonces lo que estamos haciendo hoy es decir a señor con Iferal a señor Ciudad de Córdoba no le cierran los números económicos entonces además y esto es lo importante además de los 3 pesos con 20 que ya le dimos en febrero le vamos a dar más plata porque para las dos privadas el boleto no vale más 3 con 20 si esto se aprueba hoy ellos van a recaudar más por boleto ahora porque es verdad que cada ciudadano que entre y pague con la tarjeta su boleto van a recibir 3 con 20 pero ahora le agregamos los 20 más los anuales que estamos aprobando ahora entonces tiene un chofer de más Ciudad de Córdoba con Iferal en los 370 pesos hay que fijarse porque no son 370 son 600 no sé cuántos pesos habrá que ver porque en realidad el convenio de Córdoba es distinto ¿de qué estamos hablando? mañana cuando no sé supermercado Pepe tiene un problema financiero va a poder ir a la municipalidad y decirle escúcheme señor municipalidad déme 5 millones porque no me cierran los números y ahí entonces ahí el oficialismo me va a responder no siciliano no es lo mismo supermercado Pepe que el servicio de transporte que es un servicio básico no esencial porque eso lo define nación pero sí interesante básico importante para la ciudad de Córdoba no me compare una cosa con la otra si lo comparo por lo que estoy hablando es el concepto le estamos dando plata que pertenece al vecino de la ciudad de Córdoba y que ustedes le prometieron cuando aumentaron el boleto a 3 con 20 cuando digo ustedes digo miembro de la Unión Cívica Radical ustedes le prometieron que no le iban a dar más esa plata que le he del vecino al empresario le dijeron ahora señor vecino se la vamos a devolver a usted a esa plata que está poniendo en materia de impuestos yo recuerdo el intendente mestre el radicalismo cuando hablaba de la municipalidad fundida ya hablamos de que gastaron millones publicitando que estaban fundidos ya hablamos de que gastaron millones contando que habían arreglado un tomógrafo de 160 mil pesos en el de urgencias ya hablamos de todo eso pero lo que quiero hablar hoy es que en definitiva gastando millones nos decían a todos los cordobeses que estaban fundidos diciembre del año pasado pasaron 6 meses hoy le dan 20 millones de pesos por mes a empresarios privados esta municipalidad que hace 6 meses según ellos y gastando millones para comunicarlo estaban fundidos este intendente mestre después de el a mi humilde criterio y creo que coincidimos en esto con el criterio del bloque de Duarte este intendente mestre fue cuando a mi humilde criterio manejaron tan mal la situación del paro de transporte porque muchachos para poner la plata que pusieron el día 3 después de haber tenido 3 días de paro en la ciudad y lo hubieron puesto el día 1 y no hubieran evitado el paro durante 3 días todos los cordobeses porque recuerdo Díaz Cardenal diciendo el primer día no vamos a poner la plata porque no corresponde porque no le corresponde al municipio porque es un problema de los empresarios eso lo dijo el día 1 no tuvieron 3 días de paro y el día 3 puso la plata no hubieran ahorrado el paro pero recuerdo a mestre fundido que por la tele por los diarios por todititos los medios de prensa que puede haber por eso los expedientes que contran en el tribunal de cuenta y que cuentan la cantidad de plata que están gastando en publicidad no canje como dicen algunos plata por estos medios mestre sacó un comunicado una carta abierta a los vecinos de la ciudad de Córdoba que decía la carta abierta que sacó mestre que sacó el radicarismo no voy a hacer lo que quede bien sino lo que corresponda no voy a ceder a la presión y a la irracionalidad de las corporaciones le llamaba corporación a las empresas de transporte ¿qué pasó? no voy a ceder a las corporaciones si darle 20 palos no es ceder a las corporaciones estamos todos locos voy a hacer lo que quede bien y no voy a hacer lo que corresponde y no lo que quede bien lo que corresponde es que el privado se banque su propio negocio no que los cordobeses le paguemos la rentabilidad o la menor rentabilidad al privado porque lo dijo la presidenta de mi bloque si a Coniferay y a Ciudad de Córdoba no le cierren los números que baje la persiana pero vuelven a entrar en otra equivocación creo que a propósito cuando dicen pero ahora tenemos marco regulatorio ¿y qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? que ahora tengamos marco regulatorio si lo que estamos discutiendo es que le estamos dando 20 millones a las empresas privadas ¿qué tiene que ver esto con el marco regulatorio? ¿en qué cambia tener marco regulatorio o no tenerlo? que mejor dicho no lo tenemos está en el consejo para ser tratado ¿pero en qué cambia que haya ingresado el marco regulatorio del consejo con darle 20 millones? o sea que si se le hubiéramos dado los 20 millones sin el marco regulatorio sería distinto ahora que se lo vamos a dar con el marco regulatorio ingresado es lo mismo porque la discusión que estamos dando es si corresponde o no que le demos 20 millones de pesos a los privados realmente debo reconocer por momentos admiración partidaria cuando digo admiración partidaria no pertenezco a su partido pero si la manera en que el presidente del bloque de la UCR se transforma muchas veces en un defensor de lo indefendible esto de tener que desdecirse de sus propios dichos esto de tener que cuatro meses después argumentar de manera distinta de lo que argumentó realmente ojalá todos tuviéramos esta conducta partidaria pero que hoy quede en evidencia que la UCR cuando nos decía que había que votar el bolete a 3.20 voy a leerlo para evitar todo este esquema de subsidios municipales que se sucedían cuando en vez de 3.20 se aprobaba 3,10 pesos lo que hacía automáticamente que las empresas reclamaran al municipio el esquema de subsidios y que para no entrar en juicio había que dárselos nosotros queremos erradicar completamente este concepto de subsidios y por esto lo vamos a depender el precio de 3.20 no importa ahora se tiene que desir está bien que se desdiga está bien yo se lo entiendo porque somos parte de la política lo que me parece que hoy nos hemos equivocado y que el radicalismo tenía una oportunidad histórica es de habernos sincerado humildemente yo hubiese esperado que el radicalismo nos dijera muchachos señores concejales señores ciudadanos no nos queda otra estamos apretados nos equivocamos si está en el diálogo señores tenemos que subsidiar porque los empresarios nos ahorcan porque tenemos miedo de enfrentar a las corporaciones porque la carta que le dimos a los vecinos no podemos cumplirla por todo eso sinceremos la discusión y si sinceramos la discusión podemos entrar a discutir de verdad pero de que hablamos hoy de que entró en el marco regulatorio de que hablamos hoy de la gestión de la gestión de Giacomino Cuez Cámara Colón que tiene que ver esto con lo que debemos discutir de verdad que es el fondo de este tema corresponde que el municipio de la ciudad de Córdoba le dé 20 millones de pesos a dos empresas privadas un municipio que está fundido para qué que le dé 20 millones de pesos para asegurar la rentabilidad económica de un empresario por último para terminar presidente me parece que en temas como el transporte uno como miembro de la oposición tiene que ser muy equilibrado para discutir estos temas porque muchas veces la discusión es antipopular y las medidas son antipopulares subida de boleto entonces uno tiene que aunque sea oposición ser equilibrado y racional a la hora de discutir estos temas por eso hemos querido tratar de serlo pero lo que no podemos tolerar es la mentira en la que la UCR pretende encerrarnos hoy no estamos discutiendo el desfasaje del transporte no estamos discutiendo si juez Cámeras o Colón hicieron mal las cosas no estamos eso lo discutieron cuando llevaron a 3.20 el valor del boleto ahí discutieron el desfasaje del transporte en ese momento lo discutieron hoy saben que estamos discutiendo rentabilidad empresaria y no de la empresa estatal TAMSE estamos discutiendo rentabilidad empresaria de la empresa privada coniferal y ciudad de Córdoba gracias presidente tiene la palabra el concejal domina me había pedido usted concejal domina y después concejal vice le recuerdo que los que ya han hecho uso de la palabra usted también va a sacar bueno vamos con concejal domina gracias señor presidente no por aquello que Calle otorga simplemente lo que tenía para decir los números del análisis objetivo o sea fue vertido sigo sin ver la consistencia de los 18 millones 900 sigo pese a las aclaraciones sin advertir cómo se llega para no decir que se está coparticipando un costo patronal y por lo tanto subrogando obligaciones privadas obviamente que se me ha aludido y muy breve muy breve pero con el ánimo entendible de llevar la discusión por otro lado porque es tan el manual de la política de todos modos vale la pena aclararlo una vez y nunca más por lo menos en mi caso señor presidente va a ser solo esta vez tomando con la mayor benevolencia la alusión a un supuesto jefe político que quien habla tendría quiero aclararles señor presidente señores concejales con la mayor honestidad el único jefe político que tuve en mi vida de verdad y al que seguí con gusto hace 36 años que murió muy pronto se va a cumplir un nuevo aniversario el primero de julio de 1974 no lo voy a volver a decir pero el único jefe político que acepto y lo sigo evocando como tal es ese todo lo demás es circunstancial son alianzas son episodios son caminos compartidos pero esa categoría no se la doy a nadie más la historia es mi vocación consejera Alcazalte me encanta pero creo que la historia tiene una un rol un espacio un ámbito y un lugar y aquí estamos para otra cosa si nos ponemos a historiar lo más probable es que defraudemos o decepcionemos la expectativa que el vecino tiene en este ámbito de representación ciudadana y lo dice algo que alguien que le encanta la historia creo que aunque sea válido como recurso político evocar invocar y traer a colación gestiones pasadas de las que sean en mi humilde opinión en mi humilde opinión sirven poco a los efectos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos que eso es lo que creo yo esperan de todos nosotros en lo puntual en lo puntual consejera tampoco puedo sin querer apartarme en lo más mínimo de responsabilidades que pudieran caber de una etapa en la que mi vínculo con el frente cívico cuyo bloque en el consejo que actualmente ejerzo era nula porque en ese periodo 2003-2007 el que habla era presidente del banco de inversión y comercio exterior del gobierno nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner y no lo estoy diciendo para nada para salvar ninguna responsabilidad simplemente que no soy palabra autorizada ni he tenido el conocimiento el protagonismo y por lo tanto el conocimiento de cuestiones que aquí ustedes tienen el derecho a seguir planteando pero se lo doy de una vez para no volver a repetirlo no van a encontrar en mi eco simplemente por la razón práctica de que fui ajeno a esa etapa por lo demás solamente ratificar que los números no ayudan a que la gente entienda que estamos haciendo un aporte al ciudadano o a mejorar el servicio de transporte público porque nos estamos excediendo en cuanto a decisión política competente se refiere inclusive fíjense señores presidentes señores concejales hasta estamos excediendo pero por lejos la pretensión de los privados de la FETAP aquí está en el mismo expediente que aquí ha sido citado al dorso del folio 10 el petitum de la empresa de Ciudad de Córdoba poco antes de la firma de su vicepresidente que solicita una compensación tarifaria no reintegrable por 6 millones de pesos exactamente 6 millones 043 027 evidentemente son gente de suerte lo mismo que coniferal porque la compensación tarifaria que van a recibir es muy superior a esos 6 millones que ellos reclaman obedece una decisión política como tal es respetable pero no suficiente para acompañarla y simplemente señor presidente para concluir esta intervención que no fue buscada ojalá el debate en ciernes eleve la calidad del debate lo llevemos por el camino que corresponde pero no solo por una pretensión legítima de cada uno de nosotros y por amor propio y por el orgullo de representar cada uno aparte de los ciudadanos de Córdoba mayor o menor sino porque eso es lo que se espera de nosotros que ojalá empecemos un círculo virtuoso que dejemos atrás todo lo malo y con el marco regulatorio y los pliegos la licitación y el análisis de la conveniencia de mantener o no una empresa pública de transporte las cosas mejoren pero no para la FETAP mejoren para la gente muchas gracias señor presidente el concejal el concejal el concejal el concejal tiene la palabra gracias presidente primero que nada quiero traer una palabra que se llama coherencia en nuestro bloque no nos desdecimos porque somos coherentes pero no somos coherentes por capricho nos gusta que todo esté fundado en razones por eso que no nos desdecimos y cuando vemos que la unión cívica radical se desdice simplemente es porque se ven obligados a desdecirse porque la realidad les está mostrando que es otra cosa lo que ellos habían visto y yo me pregunto ¿cuál es el estado de cosas? ¿es conocido el estado de cosas? cuando ya van dos elecciones que participamos y después de todo eso si realmente era cierto que hemos tenido equipos trabajando puede ser que ahora nos demos cuenta del verdadero estado de cosas la verdad que la verdad que es una irresponsabilidad una total irresponsabilidad venir enterándose poco a poco día a día cómo son las cosas de tal manera que aparecen estas superaciones de la realidad y que tienen que empezar a desdecirse porque ya se explicó perfectamente que no sé para qué el maestro nos dice no quiero subsidiar más el boleto a 3 con 20 y al poco tiempo me dice no vamos a subsidiar las cosas son distintas entonces hay una excusa flotando si no nos subsidiamos nos quedamos sin transporte en realidad es solamente una excusa las empresas privadas funcionan mediante un contrato además ese contrato está en estado precario además el concedente es la municipalidad además el acreedor al buen servicio es la municipalidad ahora la excusa de que nos quedaríamos sin transporte tendría que apoyarse en que las empresas están por quebrar porque la única forma en que temamos quedarnos sin transporte es estar seguro que la empresa está por quebrar la empresa no está por quebrar hay otra cuestión presidente como es que se apoya el pedido de tarifa o el pedido de una determinada tarifa por parte de la empresa porque utilizan la fórmula polinómica que tiene décadas décadas de antigüedad según esa fórmula polinómica su efecto aritmético es exacto y no se discute el problema es que las premisas que tienen que son de hace 30 años más o menos son premisas que están llegando a una conclusión absolutamente mentirosa ¿por qué? porque casi todo con las tecnologías nuevas se ha disminuido en cuanto a su consumo y desgaste a la mitad es decir acá tenemos otra cuestión a analizar que nunca se analizó y nosotros sí sabemos que es un tema que hay que corregir la pregunta entonces ¿para qué nos dijeron no queremos subsidiar? la pregunta es ¿para qué nos dijeron el boleto de esa manera alcanza perfectamente para que la empresa tenga su rentabilidad? ahora como ya se ha dicho una empresa privada tiene que asumir riesgos aunque sea un servicio tan importante como el de transporte si nosotros no le exigimos que cubran los riesgos con su propia rentabilidad entonces nosotros estamos propiamente faltando a una responsabilidad es decir el intendente en esto está faltando ¿por qué? porque tendría que exigirle vale decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto está sucediendo lamentablemente porque a las empresas les aceptamos cualquier cosa que pidan porque nos amenazan porque si no tendrían que dejarnos sin transporte eso es señor presidente los defectos y las irresponsabilidades en síntesis que acaba de decir el consejal siciliano y yo quería cerrar con esa cuestión nada más presidente muy bien consejal me va a parar el consejal y cedares gracias presidente siempre comienzo mis palabras diciendo que valoro todas las opiniones que se vierten en el recinto porque creo que enriquecen el debate y siempre generalmente cuando me toca hacer uso de la palabra planteo de que siempre omitimos una parte del debate lo cual suena lógico en este juego y por favor que no se malinterprete la palabra juego cuando hablo en lo que representa la política donde obviamente los bloques de la oposición intentan mostrar o revelar cierta parte de la verdad y nosotros como lo decía el consejal Casati refutamos con la tranquilidad de poner de manifiesto situación y de poner blanco sobre negro en un montón de temas que lamentablemente hace años que llevan grises y justamente el grave problema de esta ciudad presidente es que los grises han sido lo que la han matizado durante muchos años yo simplemente para que conste en la versión taquigráfica hacer un solo comentario que no lo escuché en ningún momento la autorización que se solicita este cuerpo para los subsidios tiene un monto hasta 18 millones 900 mil pesos hasta por supuesto que es mucho más fácil es mucho más simple hablar de 20 millones de pesos porque claro volvemos a los eslogans simplistas y mediáticos que probablemente son los que más venden pero que probablemente no son los que dicen la verdad también le tenemos que explicar al vecino de Córdoba de que en su artículo 2 también este proyecto dice que se considerará el monto de los subsidios que finalmente asigne para tal fin la Secretaría de Transporte de la Nación porque también es importante presidente que el vecino sepa que el intendente Mestre y su equipo están luchando incansablemente por ver si podemos revertir esa realidad de los subsidios nacionales que sabemos y no nos extendamos en el tema que están despareces para la ciudad de Córdoba pero fíjense que el eje central le voy a hacer una consideración previa de previa especial pronunciamiento a mi no me cuesta desde decirme no me cuesta desde decirme porque generalmente soy muy consciente y mido las palabras que digo y por eso cuando se trató aquella vez el aumento del boleto el 2 con 50 3 con 20 fuimos claros que lo que no queríamos era repetir las experiencias de aquellas empresas que solicitaban un monto que este consejo aprobaba un monto menor y que automáticamente generaban juicios millonarios por la diferencia y déjenme hacer una aclaración porque también se ha hecho público de que y en esto no soy yo probablemente la persona para decirlo pero que si alguna de esas empresas quisieran participar tendrán que renunciar a los compromisos o a esos juicios iniciados pero repito no debo ser yo sino que serán probablemente las autoridades de transporte o los plegos de la licitación los que hablen de ese tema hago la aclaración del boleto para que quede claro que yo no me desdigo sino que estoy marcando una realidad que se dijo que está en la versión taquigráfica pero también quiero hacer dos menciones para mí no era el concepto de transparencia el encontrarme con la cuenta del ejercicio anual vencido para saber cuánta plata habían recibido las empresas perdóneme que se lo diga prefiero toda la vida esto de cara a la sociedad mostrándole cuál es el número que nosotros le estamos pidiendo y si usted me lo pregunta no me causa ninguna gracia presidente los subsidios no me causa ninguna gracia pero permítame que le diga que estamos buscando dinamitar absolutamente todo el sistema porque lo decía el concejal Casati cuando el municipio que no actuó tardíamente y fue un debate que lo planteamos hace pocos días en este recinto sino que cuando irresponsablemente se desobedecía una conciliación obligatoria cuando irresponsablemente se pidió un convenio salarial que no era el que correspondía el municipio actuó con certeza y probablemente el conflicto se hubiera solucionado mucho antes si no hubiera habido también una irresponsabilidad por parte del gremio de sentarse en la discusión a las y pico de horas de que se había solicitado el conflicto nosotros no le tenemos miedo a las corporaciones presidente no le tenemos absolutamente ningún miedo y quiere que le diga una cosa se lo digo acá y lo digo públicamente si a las empresas no les cierra el negocio yo no tengo ningún problema que se vayan pero que sean responsablemente que sean responsablemente porque lo que no podemos hacer es de un día para el otro dinamitar este sistema de transporte para que después tengamos la experiencia de Sirigliano en la etapa de cámara que si no me equivoco es el que está en cana presidente y que terminó de fundir una de las empresas y así terminó uno de esos ramales con esa responsabilidad es la que venimos a asumir este compromiso nosotros estamos convencidos de los planteos que estamos realizando yo no me quiero entender demasiado la precisión de los números que hizo el concejal Casati porque creo que ya respondió perfectamente la diferencia de los 370 pesos y cuando el conformado se va a 2.600 y por qué el monto ahora también me hago esta misma pregunta presidente y voy a terminar en un tema que seguramente me van a criticar pero yo no sé porque no me interesa y porque la verdad que obviamente tendrán que presentar los balances y por eso acompañamos hace no más de 20 días el pedido de auditoría contable a las empresas porque a nosotros también nos interesa saber los números de las empresas nos interesa saber perfectamente cuál es la realidad de las empresas y por eso aprobamos sobre tabla esos pedidos ahora tampoco sé si es un negocio blindado pero sí necesito hacer una reflexión ¿por qué no se actuó antes entonces? ¿por qué la crítica ahora que llegó al marco regulatorio? ¿por qué nosotros vamos a instalar el debate de si el servicio es esencial o no? y agradezco si algunos de los concejales están propensos a ese debate porque el debate que se viene presidente más allá de aclarar textualmente lo que dice el proyecto de ordenanza es el debate del transporte que queremos y en esto voy a coincidir con algunos de los concejales preopinantes no nos vamos a mentir pero vamos a decir con claridad los hechos no vamos a permitir que se dinamite el transporte de Córdoba para que los vecinos vuelvan a vivir la situación caótica que tuvieron y en eso hay una responsabilidad del municipio y en esa responsabilidad del municipio es la responsabilidad constitucional que a usted le da el pueblo de Córdoba cuando lo elige para gobernar y usted podrá criticar o no si esa responsabilidad la lleva adelante de la mejor o de igual manera pero lo que no vamos a hacer nunca como partido como bloque y como gobierno es escaparle esa responsabilidad muchas gracias presidente muchas gracias consejal consejal siciliano muy bien gracias presidente al solo efecto de pedir el voto nominal del presente proyecto algún otro consejal va a hacer uso de la palabra si ningún otro consejal va a hacer uso de la palabra consejal un segundito acá en la presidencia tiene la palabra el señor vice intendente marcelo coza muchas gracias señor presidente hago uso de la palabra en las atribuciones que me son confederadas por el reglamento interno adelantando desde ya que han sido excelentes las exposiciones de todos los concejales del bloque de la unión cívica radical y respetables también las exposiciones de los concejales de la oposición pero en este caso se ha faltado más una oportunidad a la verdad y créanme que no es fácil estar sentado ahí arriba y escuchar sistemáticamente que este gobierno miente y que este gobierno es incoherente este gobierno no miente y este gobierno no es incoherente y me voy a preferir primero que nada al origen a la génesis del artículo que se incorporó en la ordenanza que se aprobó actualizando la tarifa ese artículo que no dice que no vamos a subsidiar porque si así hubiésemos querido expresarlo así lo hubiésemos redactado ese artículo que dice que para poder subsidiar a las empresas privadas deberá contar con la aprobación de este consejo y no es casualidad que cuando se envió el proyecto del departamento ejecutivo a tres pesos con veinte se incluyera ese artículo porque cuando éramos oposición presentamos un proyecto a donde exigíamos que para que el departamento ejecutivo pudiera subsidiar a las empresas debía tener autorización del consejo y le voy a decir una cosa porque me tocaba estar de este lado del recinto ¿saben por qué no se aprobó ese proyecto que buscaba darle transparencia a los subsidios? porque son un teléfono en el bloque opositor no en el radicalismo y un consejal se levantó y por un voto no pudimos aprobar el proyecto que buscaba darle transparencia a la hora de dar subsidios a las empresas privadas y no en las oficinas del palacio municipal teniendo que esperar un año para que llegue la cuenta de ejecución y saber cuándo le damos esa es la génesis de ese artículo un proyecto que presentamos como oposición y un proyecto que lo transformamos en un artículo que lo presentamos desde el oficialismo para que nunca más se dé en Córdoba esto de que voten total después arreglamos entre un funcionario y los empresarios de turno para que quede claro leamos el artículo para poder subsidiar deberá tener autorización del consejo de libera acá permanentemente nos quieren hacer creer o le quieren hacer creer que defendemos a FETAP que defendemos a UTA no defendemos a FETAP no defendemos a UTA no vamos a buscar votos ni a UTA ni al surda para una elección lo que hemos defendido y vamos a defender siempre es la paz social hasta el punto que lo hicimos público y lo comunicamos que estábamos siendo extorsionados por UTA que estábamos siendo extorsionados por FETAP pero que por encima de todo está el deber de quien gobierna de garantizar la paz social esta paz social que tanto nos está costando mantener a los argentinos no digo los cordobeses los argentinos si no vamos a la calle vamos a ver lo que pasa en la peatural cuando un inspector le quiere decir a un vendedor ambulante que no puede estar ahí y termina en el hospital de urgencia vamos a ver lo que pasó con el paro de transporte cuando varios choferes de UTA fueron agraídos por los vecinos el clima en la Argentina actualmente es un clima complicado a donde la gente en términos generales está cansada y por encima de las presiones y de las extorsiones que las denunciamos y que celebro que ahora algunos también las denuncien los mismos que nos pedían que sacáramos colectivos alternativos a la calle en el medio del paro ustedes se imaginan la masacre que hubiera sido si pretendíamos sacar una trafic o un colectivo alternativo para garantizar el transporte entonces no nos desdecimos entonces no hay incoherencia la coherencia la mantenemos cuando hablamos de la ciudad cuando hablamos de la provincia y cuando hablamos de la nación porque uno no puede decir que es coherente cuando critica y aplaude los subsidios millonarios que el gobierno nacional da a la ley en la Argentina para mantener un grupo de muchachos que ahora dicen ser la expresión política del gobierno nacional eso es ser incoherente decir una cosa acá y después ir a aplaudir otra cosa que es absolutamente lo mismo pero claro como es en el orden nacional todo está permitido acá no hay incoherencia acá dijimos que íbamos a dejar de subsidiar la tarifa y así es por primera vez en nueve años no hay un subsidio a la tarifa y no hay un juicio por diferencia de tarifa juicios del 2003 al 2007 por aprobar lo que caía bien subsidios millonarios sin pasar por el consejo deliberante por aprobar estudios de costos o por aprobar ordenanzas que estaban por debajo de los estudios de costos de las áreas técnicas del municipio en esta oportunidad no hay ni juicio ni reclamo administrativo ni hubo subsidio a la tarifa lo que hubo fue una decisión haciendo no lo que queda bien sino lo que corresponde para garantizar la paz social y la decisión fue que había que garantizar que el transporte se preste en la ciudad de Córdoba o alguien puede creer que nosotros defendemos este sistema de transporte o alguien puede creer que no estamos pensando y trabajando para tener el sistema de transporte que nos merecemos pero esto me hace acordar a los que esperaron en los últimos meses de Cliva cuando se caía a pedazos cuando tuvieron la oportunidad de hacer una licitación entonces todos en los últimos meses salieron a criticar Cliva y dieron paso al cáncer que se transformó crecer llevándose la planta de todos los vecinos entonces ahora es fácil criticar a Ciudad de Córdoba y Coniferal me sumo a la crítica del servicio que presentan las empresas privadas me sumo a la crítica pero estoy trabajando para la solución para que tengamos un pliego licitatorio que nos dé de una vez por todas el servicio de transporte que no nos pudo dar a la ciudad de Córdoba el gobierno del doctor Cameron cuando fracasó estrepitosamente y nos condenó a 10 años de un servicio que no es que Córdoba se merece este no es un subsidio a las empresas este no es un subsidio de la FETAP este es un pedido de autorización para que el departamento ejecutivo pueda utilizar una herramienta y garantizar la paz social en la ciudad de Córdoba el momento para evitar que esto no vuelva a suceder en el futuro se tiene que dar a partir de la discusión del marco regulatorio cuando planteemos que el transporte tiene que ser considerado un servicio esencial el momento se va a dar cuando discutamos los pliegos mientras tanto que quieren que echemos las empresas las echamos ahora vamos todos a la calle a decirle que hemos decidido resistirle el contrato a las empresas y que la gente vaya caminando a su trabajo que la gente pierda el presentismo hemos sido extorsionados y a tal punto lo admitimos que lo hicimos público de que el pueblo y el gobierno de Córdoba fue extorsionado por las corporaciones pero había que garantizar la paz social y como había que garantizar la paz social defendimos hasta el último centavo para que por primera vez en un conflicto de esta naturaleza no solo ponen el Estado sino que ponen las empresas que nadie lo dijo es la primera vez que le exigimos a las empresas que pongan también y sabe que estamos trabajando para que en el futuro nunca más el Estado municipal tenga que salir a auxiliar producto de la extorsión de las corporaciones ni incoherentes ni mentirosos a eso nos tenían acostumbrado en los últimos años coherentes diciendo la verdad y cuando hay que buscar herramientas de auxilio pasando por el Consejo de Liberte muchas gracias señor presidente muchas gracias invito al señor vice intendente a hacerse cargo de la presidencia tiene la palabra la concejala Riu Torto señor presidente yo puedo comprender que usted se siente se sienta molesto por lo que acá se ha dicho pero lamentablemente yo tengo que reafirmar que usted no ha sido coherente y que usted ha mentido en lo que acaba de opinar hace un momento y cuando decimos que no ha sido coherente me estoy refiriendo a que hemos vivido juntos en este mismo recinto cuatro años de gobierno y tanto ustedes como nosotros nos candidateamos para gobernar esta ciudad dos veces ustedes ganaron esta y lo que no está en discusión es que la responsabilidad cuando uno está en el gobierno es de garantizar los servicios proteger los dineros públicos con los cuales nos manejamos en la administración y por sobre todas las cosas ser coherentes para que el vecino sepa a qué atenerse no hemos sido nosotros sino ustedes los que dijeron en marzo que el cálculo de 320 por la historia y por todo lo que usted volvió a mencionar y que se dijo en este recinto significaba no volver a darle más dinero a las empresas lo dijeron en los discursos todos hemos leído porque sabemos leer los 31 que el artículo dice que para poder subsidiar tenemos que pasar el ejecutivo por este consejo para autorizar ese subsidio y usted acaba de decir que lo que acá se va a aprobar no es un subsidio a las empresas sino la autorización para los subsidios o sea no es coherente y está metiendo acá lo que va a salir aprobado es la autorización para que se dé un subsidio a las empresas privadas y cuando hablamos de paz social si la plata estaba y ustedes decían que no había un centavo y acá todos hablaron y dijeron y recordaron todos los medios masivos de comunicación en donde el secretario y el intendente decían que no había plata y por eso no iban a dar un peso tuvimos no paz social durante tres días para terminar pagando usted acá no es coherente cuando dice que hay una ordenanza y no la aplican porque no se puede cumplir y porque va a arder en llamas la ciudad cuando usted y yo sabemos porque si los empresarios no lo dicen a todos los concejales supongo que a los de su bloque también para no aplicar la ordenanza vigente del 2007 que lo declara servicio social porque esencial solo es atribución del Congreso de la Nación el poner no sé si no los privados pero es obligación del municipio sacar los ómnibus que son de los vecinos porque es una empresa municipal todos los ómnibus para garantizar la ordenanza vigente que dice que tenemos que tener el 50% de los ómnibus todas las empresas seamos estatales o no para garantizar el 50% del servicio mínimo por el cual están adjudicadas o precarias o la estatal por lo tanto si los empresarios dicen que no lo hacen ¿por qué necesitarían un policía en cada colectivo? pues si eso es lo que necesitan eso es lo que el intendente debe garantizar un policía en cada colectivo porque los ómnibus son de los vecinos es decir que la herramienta la tenemos para que el ómnibus circule y después se buscan los choferes que sean capaces de manejar y además para cumplir la ordenanza vigente y ser coherente y gobernar dentro de la ley y no fuera de la ley a las dos privadas no les tengo que dar plata para que sea rentable de su empresa les tengo que exigir que me saquen los colectivos porque los muchachos no los manejarán pero los colectivos que yo sepa no son de la UTA son de la FETAP por lo tanto el empresario tiene que sacarme los colectivos y salir a buscar choferes ¿por qué? ¿y por qué vuelvo a decir que miente? porque si usted en el marco regulatorio me pone en un artículo que van a declarar que no se puede y lo discutiremos en su momento como servicio esencial si fuera servicio esencial lo mismo tendrá que sacar los colectivos y garantizar el 50% del servicio por lo tanto me da mucha pena que vuelva a ser incoherente y que vuelva a mentir gracias muy bien concejal algún otro concejal no le hace uso de la palabra concejal usted le hizo uso de la palabra dos veces bueno tú le hicimos la palabra estamos aquí gracias algunos conceptos que vertió me sumo a la crítica pero trabajamos para la solución me sumo a la crítica a las empresas privadas pero trabajamos para la solución lo dijo usted recién entonces explíqueme por qué Mestre anunció que le va a prorrogar a las empresas privadas de transporte hasta el año que viene el servicio cuando se hubieran hecho las cosas a tiempo y correctamente hoy estaríamos discutiendo los pliegos de licitación y probablemente ya hubiéramos licitado sin embargo a esta empresa que usted se suma a la crítica su intendente anunció que les va a prorrogar hasta el año que viene a las que usted critica ¿por qué? ¿por qué van a prorrogar? porque no trajeron a tiempo como debían haber traído los pliegos a este consejo segundo tema consejal no le doy la interrupción si me lo quiere pedir no, no, no yo no le pido nada a usted le digo me tiene que decir la parte en que se sintió eludido y después siga haciendo uso de la palabra ahí se la digo voy a terminar explicándole por qué me sentió eludido luego dice me sumo a la crítica a los privados pero fíjese de todo lo que habló todo lo que dijo y de lo que en realidad tendríamos que haber hablado en serio es que hoy le estamos dando 20 millones de pesos a los privados y en mi discurso dije que había que sincerar la discusión por qué hablamos del pasado de la política si inseremos la discusión señores necesitamos darle 20 millones de pesos a los privados es una necesidad para nosotros es una necesidad porque nos están avisando los empresarios pero lo que usted dice que tiene la necesidad de darle porque si no colapse el sistema su presidente de bloque recién dijo no les tenemos miedo a los empresarios si se tienen que ir que se vayan eso dijo Vicendales en 10 minutos o sea que Vicendales por un lado dice no les tenemos miedo a los empresarios si se tienen que ir que se vayan usted 10 minutos después ninguno que lo vamos a dejar terminar el concejal si siga el concejal siga 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 le están quedando un par de minutos Vicendales 10 minutos después dice señores no les tenemos miedo si tienen que ir que se vayan usted dice pero bueno para que no colapse el sistema para que no se vayan le vamos a dar 20 palos pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo por último fuimos extorsionados por los empresarios que lo dijo usted recién fuimos extorsionados por los empresarios a tal punto que lo hicimos público dijo fíjese mestre el intendente el intendente de esta ciudad dijo no voy a ceder a las extorsiones de los empresarios de las corporaciones ahora usted está reconociendo que fueron extorsionados que lo hicieron público y para que no colapse el sistema ponen 20 palos pero su intendente dijo que no iba a ceder a la presión de las corporaciones esto es lo que hace que su discurso sea incoherente y sea mentiroso hay dos maneras de mentir voluntariamente e involuntariamente porque lo conozco le voy a dar la derecha y pienso que su mentira es involuntaria es producto quizá de la equivocación pero lo que no me puede negar es que este discurso de la UCR es incoherente y mentiroso gracias presidente muy bien evidentemente no se sintió aludio una mentira más tiene la palabra el concejal vice-edales tiene la palabra el concejal vice-edales no, no, no no dijo nunca que se sintió aludio hizo uso de la palabra una vez tiene oportunidad de hablar dos veces presidente a ver voy a tratar de ser de transmitir me cuesta voy a tratar de transmitir calma el discurso el que le habla ha sido para muchos en este recinto puede no interesarle el que le habla ha sido presidente del departamento capital de la unión cívica radical y le voy a hacer la referencia anterior que hagan una alusión personal a mí no me trae inconveniencia que traten de mentiroso de incoherencia a la unión cívica radical es un tema demasiado profundo no lo voy a dejar pasar primer punto segundo punto creo que le ha faltado el respeto a usted tratándolo de mentiroso de incoherente desde el momento que usted lo que ha transmitido desde la banca donde hizo uso de la palabra son realidades y verdades indudablemente indudablemente que el camino que probablemente se hubiera ganado las elecciones la concejal reutor hubiera elegido hubiera sido la de tratar de implementar en un tiempo récord de 12 horas con los óleos en la calle las tráficas en la calle para ver si le daban la solución al transporte nosotros presidente este gobierno asumió otra responsabilidad asumió la responsabilidad de hacerle poner por primera vez a los empresarios lo que tenían que poner y lo que faltaba ver la posibilidad de poner la plata para ver si podía cómo solucionar el problema del transporte lo que no íbamos a permitir lo que no íbamos a permitir era lo que manifestamos al principio que antes una medida totalmente irracional como el no acatamiento de una conciliación obligatoria que hubiera permitido que entre las partes se solucionara el problema ante una medida totalmente irracional como el gremio no sentándose a la mesa de discusión para aceptar la propuesta concreta que se le estaba que se le estaba haciendo los cordobeses siguiéramos sin transporte insisto con el concepto insisto con el concepto lo dijo usted lo había mencionado el que habla vamos a tener la responsabilidad de sostener el sistema de transporte hasta que encontremos una solución de fondo el problema de esta ciudad es que los grises demasiado tiempo gobernaron y déjeme que utilice el color gris para no utilizar otro color acá es lo que hay que poner el blanco sobre negro y empezar a definir de una vez por todas políticas públicas si la crítica es si la crítica es que el marco regulatorio demoró cuatro meses en llegar bienvenida a la crítica y lo digo de esta manera bienvenida a la crítica porque vamos a discutir por primera vez en muchos años el marco regulatorio de transporte y por primera vez en muchos años vamos a tener un pliego de licitación acorde a la realidad de la segunda ciudad del país lamentablemente lamentablemente nos encontramos con un esquema donde ya la crítica al no haber más sustento en la falta de política pública de este gobierno pasa simplemente por los tiempos por si nos demoramos 15, 30, 45, 60 días y ese es el concepto que me parece que la ciudadanía tiene que entender por ese lado presidente le digo de que vamos a seguir con nuestro pensamiento vamos a encontrar una solución definitiva al transporte y desde este consejo liberante y desde esta bancada vamos a seguir defendiendo nuestras posiciones muchas gracias muchas gracias consejales tiene la palabra la consejale Vigo gracias presidente muy breve nosotros estamos solicitando de acuerdo al artículo 113 una moción de orden para que se cierre el debate de este tema y se pase a votación presidente porque creo que ya se ha dicho todo lo que se ha dicho y nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de debate de índole política que creo y permítaseme disentir con alguna de las exposiciones que aquí se han vertido porque lo que teníamos que decir en nuestro caso ya lo hemos dicho creo que ninguno de los que estamos aquí después de haber vertido la opinión que hemos vertido con respecto a este proyecto de tratamiento vamos a volver atrás por lo tanto señor presidente estoy solicitando que se vote una moción de orden para que se concluya con el debate y pasemos a votación gracias consejala a ver esa moción se vota sin discusión y previo a eso está una moción un pedido de concejal siciliano que no se discute porque estamos obligados que así sea que la votación sea nominal con lo cual nosotros vamos a proceder a la votación nominal consejal domina en caso de que usted se sienta al sentido ludio no para nada presidente simplemente para adelantarle que en las votaciones que usted va a poner sucesivamente como corresponde a consideración del cuerpo vamos a acompañar el pedido de votación nominal y con todo y el mayor respeto este bloque nunca nunca va a votar una moción de cierre de orden gracias muy bien si sobre la moción concejal de la barros o sea sentido ludio usted tiene la palabra el concejal de la barros gracias presidente aclaro aclaro que con toda buena fe le he estado pidiendo la palabra si yo lo he visto usted me pidió la palabra yo fui cuando hablé quien introdujo la palabra incoherencia y por supuesto generé seguramente parte de las molestias de usted presidente que bajar a tener que dar explicaciones es todo un suceso ¿no es cierto? no es lo común el tema es que realmente sigo insistiendo que necesitamos la incoherencia y que se entienda esto como un debate nosotros estamos debatiendo y seguramente del debate siempre algo aprendemos todos incluso yo entonces ¿por qué es que yo me quejaba de la incoherencia? porque cuando usted presidente baja y nos explica que todo esto que ha sucedido lo han hecho para resguardar la paz social nos dio a entender que la única forma de resguardar la paz social es aquella que llevó adelante la unión cívica radical o el intendente de Pérez Cicutti quiere pero en realidad no está muy claro que haya sido la única forma porque no me parece a mí correcto y es una incoherencia por todos los postulados de nuestra campaña que le hagamos pagar al vecino su propia paz social o sea estamos desligándonos de una responsabilidad en cuanto a tener otras ideas cuando se tiene una única idea o cuando la idea es que no hay otra salida que decir al vecino venga y pague la paz social poniendo el dinero para poder subsidiar y le estamos vendiendo paz social discúlpeme presidente pero me parece a mí que nos estamos equivocando porque le estamos diciendo al vecino acabamos de privatizar la paz social eso presidente no deja de ser una cuestión propia del idealismo hay que ser realista nosotros somos idealistas cuando nos hemos autoconvencido que la realidad de las cosas tiene una única salida o una única definición y esto no es así en realidad el que tiene una sola salida es únicamente el que le está en un estado de necesidad que no tiene opciones pero la verdad presidente que acá se ha hablado de 30, 10, 40, 50, 60, 60, 60, 60 la verdad que en realidad 4 o 5 años antes hay que estar ya sabiendo que este tipo de problemas existen porque es el verdadero estado de las cosas no vamos a decir que acaba de caer de caer el sistema de transporte a Córdoba que está desde hace bastante tiempo y por lo tanto yo les digo que son incoherencias por ejemplo pensar que hay una sola solución cuando una de las obligaciones de todo político es estudiar cuántas opciones quedan y cuáles son las mejores para desarrollar nada más presidente se pone en consideración la moción de cerrar el debate hecha por la concejala Alejandra Vigo la que esté por afirmativa si no hace expresarlo no reúne los votos suficiente pasamos sin un otro concejal va a ser uso de la palabra pasamos a la votación nominal en un segundito votación nominal en general del expediente en tratamiento que es el expediente 3729E12 por la Secretaría Legislativa se van a ir leyendo los apellidos de los distintos concejales para que vaya quedando constancia del voto de cada uno de ustedes ¿Cómo vota la concejala Abugau ¿Cómo vota la concejala Acosta ¿Cómo vota la concejala Aguilera ¿Cómo vota la concejala Almada Cómo vota el concejal Luis Sullares Cómo vota el concejala Campana Por la negativa ¿Cómo vota el concejala Casati Cómo vota el concejala Cavallo Cómo vota el concejala Corrad Cómo vota el concejala Domina Cómo vota el concejala Farías Cómo vota el consejala Fonseca, como vota la concejala Garda, como vota el concejal juez, como vota el concejal Lobo, como vota el concejal Márquez, como vota la concejala Martínez, como vota el concejal Mercado, como vota el concejal Názar, como vota el concejal Ortega, como vota la concejal Arriutor, como vota el concejal Rodio, como vota el concejal Rodríguez, como vota La consejala Romero, Analia. ¿Cómo vota la consejala Romero, María? ¿Cómo vota el concejal Serrano? ¿Cómo vota el concejal Siciliano? ¿Cómo vota el concejal Estabio? ¿Cómo vota el concejal Vargas? ¿Cómo vota el concejal Vera Barros? ¿Cómo vota la consejala Vigo? Con 16 votos a favor, aprobado en general, se pone en consideración en particular. Artículo primero, lo que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Artículo segundo, lo que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Artículo tercero, lo que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Artículo cuatro de forma, aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento...